Método de la capa Dice que se coge un rectángulo representativo donde W es la anchura del rectángulo H es la altura y P, la distancia del centro del rectángulo al eje de giro distancia del centro del rectángulo al eje de giro Muy bien, y después de ciertas operaciones queda que el volumen es 2pi por la integral de C a D de pi por hi diferencial de i Muy bien Yo veo aquí base por altura ¿Sí o no? Y la anchura es la integral de C a D Se va integrando discos de C a D Esto se integra con respecto a I Y si es con respecto a X 3 cuartos de lo mismo Pero con respecto a X Entonces yo veo aquí base por altura Entonces vamos a mirar el ejemplo que viene aquí Dice calcule el volumen generado al girar el círculo X cuadrado más Y cuadrado igual a 4 en torno a la recta X igual a 3 Si es la recta X igual a 3 con respecto a que hay que integrar ¿Y desde qué número? ¿Cuáles son los límites de integración? ¿O de dónde lo sacamos? ¿No lo inventamos? No, no Venga, vamos a despejar la I Y sería raíz cuadrada de 4 menos X cuadrado Y si yo igualo esto a 0 Me da los puntos donde corta Sería 4 menos X cuadrado igual a 0 X cuadrado igual a 4 Y los puntos donde corta son más 2 y menos 2 Así que ya tengo los límites de integración Y uso la fórmula La fórmula es 2 pi por la integral de menos 2 hasta 2 de PX Que PX dice que es la distancia del centro del rectángulo al eje de giro ¿Cómo? ¿Cuál es la distancia del rectángulo al eje de giro? O dice que gira con respecto al eje OX ¿No? Como la recta es X igual a 3 la distancia va a ser 3 menos X ¿Vale? Por Dice la altura la altura la altura es la altura del círculo ¿No? La altura del círculo será dos veces Y es decir dos veces raíz de 4 menos X cuadrado porque es un círculo porque es un círculo una distancia es raíz de 4 menos X cuadrado y la otra Bueno Eso está muy bonito ¿Hasta aquí bien o no? Vale Pues ahora borro y voy a hacer la integral que está tan chula porque me queda 2P por la integral de lo voy a separar me queda 6 raíz de 4 menos X cuadrado menos la integral de menos 2 a 2 de Sí 2P por la integral de menos 2 a 2 menos 3 por 2 6 por esto y menos 2X por esto ya he puesto el menos ahí sería 2X raíz de 4 menos X cuadrado Bueno esta integral es fácil fácil ¿no? ¿Sí o no? ¡Cielo! Porque tengo el menos aquí y la derivada es menos 2X sería 4 menos X cuadrado elevado a 3 medios partido 3 medios ¿no? La integral de esta parte sería esto con el 2P y con signo positivo porque el menos los he metido aquí vamos bien venga feliz navidad y ahora la otra es aquí un truco uy esto no lo diré eso es la vida vamos no no si está aquí bueno para hacer la otra integral me queda el 6 lo saco fuera y me queda integral de raíz de 4 menos X cuadrado y hace una friki friki cosa que saca un 2 y pone la integral de raíz de 1 menos X partido 2 al cuadrado estáis bien ¿no? lo que ha metido es un 4 dividiendo y le queda aquí un 1 el 4 abajo al cuadrado queda aquí y tiene que salir un 2 fuera ¿vale? y luego hace la friki cosa que esto ya es la bomba hace un cambio variable que es seno de T igual a X partido 2 claro y la derivada de X es 2 por coseno de T diferencial de T haciendo el cambio haciendo el cambio de variable me queda 2 por la integral de 1 menos seno cuadrado de T raíz por diferencial de X que es 2 coseno de T diferencial de T y ya tengo algo que morder ¿tiene o no? esto es 4 esto es raíz de coseno cuadrado de T lo voy o no me queda esta esta la hicimos a Y usando la propiedad trigonométrica esto era 1 más coseno de 2 T partido 2 aquí pone coseno más o T entonces me queda la integral 4 T digo no 4 T 2 T 2 T es la integral de esto queda 2 por 1 2 la integral de 2 es 2 T y la integral del coseno de 2 T partido 2 es seno de 2 T luego vuelvo a usar identidad trigonométrica y pone 2 T más 2 por seno de T por coseno de T y ya deshace el cambio de variable y le queda atención 2 por arco de coseno de X partido 2 muy bien más 2 por seno de T que es X partido 2 por el coseno que le queda raíz de 4 menos X cuadrado porque aquí es seno de T 2 por seno de T por coseno de T 2 al coseno más X partido 2 este 2 se simplifica aquí tiene que haber algo por ahí un 2 hay raro que no y ya al final del todo queda me falta meter el 2 pi y el 6 sería 12 pi por todo el chorizo eso 12 pi por 2 arco seno de X partido 2 más X partido 2 raíz de 4 menos X cuadrado que es lo que hemos sacado de principio más la integral de antes que era 4 pi partido 3 por 4 menos X cuadrado elevado a 3 medio desde menos 2 hasta 2 y ahora ve quién es el guapo que sustituye a eso bueno lo sustituye ustedes y da 24 pi cuadrado y ahora vamos a hacer uno de los que viene que y